Música Predifuntos jugando a la petanca En los gélidos parques madrileños Me instan a empujar de la palanca Que paraliza mi noca y me entero Y piense que jamás veo mujeres Entre tanto bastón y boinajada Con una mamá y cerca que les quiere Mostrarlo a la que no ten su mirada Nadie quiere miedo a no nacer Antes de haber nacido Pues no es nadie quien no nace No es nada quien fallece Lo segundo no es placer Lo primero no acontece Nadie cree que el polvo de su piel Lo va a regar el olvido No hay marco y más destinación Acabará en el final A pesar de los caminos hechos hoy sobre la mar Quien pudiera generar En el filo del adiós Escapar delante de esa la previa Al fin de la furia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!